El capítulo comienza con el alcalde de Springfield anunciándole a la población del último invento del profesor conejo cual el mismo se trata de una misión fallida y de alguna extraña razón los átomos del mismo hacen una química formando un agujero negro cual absorbe cualquier cosa que encuentre en su camino perquetándose de inmediato Lisa del agujero que absorbe poco a poco la ciudad de Springfield pero la misma se lo lleva a su hogar escondiéndolo en el sótano e informándole a la familia de inmediato de la extraña bola de energía que absorbe cualquier cosa que le arrojen quien el timba por curioso intenta descubrir de lo que está pasando quedando deforme su mano por meterla donde no debía y al pasar los días toda la familia alimenta al agujero negro aventándole cualquier cosa con tal de salir beneficiados todos y sin querer queriendo el agujero absorbe por completo en frente de la familia y por si fuera poco no le basta al agujero deshaciéndose de todo Springfield incluyendo a los ciudadanos absorbiendolos uno por uno pero algo muy misterioso sucede cuando de repente se iba a llevar a Maggie poniéndole un alto el chupón de la misma y en el fondo del agujero negro se encuentra otro mundo de unos seres muy extraños quienes valoran la basura del mundo actual como una ofrenda de los grandes dioses finalizando el capítulo con la ciudad de Springfield siendo absorbidos por completo ¡Están equivocados! ¡Esa es nuestra basura! ¡Cosas maravillosas! ¡Disfrútenlas! ¡Zoom!